Música Como dueño, amigo, recuerdo que no se puede engañar el corazón Este amor me va a llevar a la locura y necesito ayuda Para tanto dolor, si supieras de qué forma la quemaría Tendría más que amar a la dolor Es el motivo que me ha echado y no tiene sentido pensar que me adorbe Digo la verdad que no sé vivir sin toda la alegría de mi vida se llevó Quiero conversar en mi camino de la pena Que su amor traicioné que en un día me dejó Música Música